Bienvenidos a un nuevo video tutorial de fotografía Hoy vamos a aprender una técnica de procesamiento que yo hago Que es dedicada a alto rango dinámico exclusivamente para lagos o paisajes Para entrar un poco más en detalle vamos a visualizar como quedaría nuestra imagen principal Bueno, partimos desde una imagen única como esta, obviamente a formato RAW En la cual, como todos ustedes saben y les he venido explicando, con formato RAW Tenemos valores de obturación sin comprimir, no perdemos ningún tipo de información Y toda nuestra imagen está netamente original en una misma fotografía Tenemos esta imagen única y como renderizado final o como previsualización final Tendríamos esta imagen Nos damos cuenta que tenemos estructura en la parte de las nubes Tenemos una buena profundidad de campo Tenemos lo que es una saturación de color equilibrada para lo que es el agua Y vendríamos reparando un toque las luces en esta parte del césped En esta parte de las plantas vendríamos recuperándola Bueno, en sí, este tutorial es interesante Y la verdad ayuda muchísimo para todos aquellos que les guste, obviamente, trabajar sus fotografías A paisajes, sus fotografías en lagos, etc. Bueno, antes de empezar Tenemos que darnos cuenta de alguna información que tenemos en la fotografía Perdón, vamos a irnos a visualizar la información Y nos damos cuenta que ha sido tomada con una Canon EO 60D Tenemos ya una longitud focal de 18 milímetros Obviamente cuando vamos a tomar fotografías a paisajes, a fotografías netamente naturales Tenemos que hacer una longitud focal mínima para poder cubrir demasiada pantalla Tenemos un diafragma 10 ¿Por qué hice esto? Que hice un diafragma bien cerrado para poder generar una profundidad de campo extensa Se dan cuenta que si yo visualizo mi imagen Tengo un foco desde primer plano hasta último plano Tengo un foco normalmente hasta lo último Vamos a visualizarlo acá Y se dan cuenta que sigo teniendo el foco más allá Si yo sigo aproximándome Obviamente se distorsiona un poco por lo que ya era de noche Pero sigo con el foco Bueno Esto es porque tengo un diafragma bastante cerrado También podría utilizar un diafragma 9, un diafragma 11 Como vea mi escenario que esté disponible Tuve un programa de exposición de 1 Tuve un paso de entrada de luz Porque la verdad esto era ya a las 5 de la tarde aproximadamente 5 y media Entonces ya se estaba haciendo un poco oscuro Entonces decidí aumentarle un paso de exposición También tengo un tiempo de exposición de 1 sobre 100 Que vendría siendo normalmente utilizable en este tipo de disparos Bueno Ahora si vamos a entrar en materia Vamos a abrir nuestro Lightroom Ok Este procesamiento lo voy a hacer en Lightroom Con una extensión hacia Photomatix Bueno Vamos a explicarles Creo que ustedes ya han visto mis videos de Lightroom Bueno Lightroom es un potente revelador fotográfico Nos ayuda demasiado Tanto a la creación De álbumes Tanto a la creación de imágenes También pues no imágenes Creándolas Sino una distribución exacta de imágenes Podemos darle aquí una Donde fue obturada Y también podemos imprimirla Para postear en nuestra web Etcétera Bueno Una vez estando dentro de Lightroom Vamos a irnos a la parte de archivo Importar fotografías y video Dentro de importar fotografías y video Ubicamos el destino de nuestro Perdón Ubicamos el origen de nuestro archivo Mi archivo vendría estando en el escritorio Pero me aparece sin seleccionar Porque ya lo tengo importado Ustedes seleccionan el archivo Y les da Les da clic en importar Ok Yo tengo mi archivo de este lado Voy a suprimir este Voy a eliminarlo del disco Bueno Yo tengo mi archivo ya importado Es este Ok Es un archivo como ustedes ven Netamente original Sin ningún tipo de configuración Si tuviera alguna configuración Tendría este más Slash V Que Perdón Slash menos Que vendría siendo algún tipo de revelado Pero en estos momentos está netamente original Dentro de biblioteca Vamos a darle clic derecho A esta opción Y vamos a exportar Y Photomatix Pro Ojo Photomatix Pro Ustedes tienen que descargarlo Este programa Es Totalmente Gratuito Ustedes lo descargan Y dentro de la carpeta Van a ejecutar Un archivo Que se llama Photomatix Pro Plugin Y este plugin Es para conectarlos Con el Lightroom De la versión Que ustedes tengan Ok O si no No les va a aparecer Esta función Que yo tengo Bueno Una vez Hecho esto Vamos a irnos A este software Vamos a darle clic Activar Automáticamente Me reimporte A la librería Del Lightroom Vamos a darle Con un formato De 16 bits Para conservar La calidad De color original Y le damos clic En exportar Ok Este proceso Es un tanto rápido Para algunos Se les demorará Un poco Bueno Eso ya dependiendo Los recursos Que tengan De la computadora Ahora Estando aquí Dentro De esta parte Vamos a minimizar Aquí el Lightroom Para que ustedes No se pierdan Ok Estando aquí Ya dentro De nuestro Photomatix Pro Vemos que Ya me mapea Y me tonifica Mi imagen Como El Mejor le parece Yo le voy a dar clic En Default Ok Seleccionando Default Me muestra El mapeo Normal El mapeo Más normal Que yo pueda hacer En mi fotografía Vamos a darle Una dureza De un 100% Para poder Darle un poco De sombras Y darle un poco De estructura Y aquí Trabajaríamos Con todos Estos controles No excediéndonos Porque se dan cuenta Que el cambio Es bastante drástico Al momento De Llegarnos A exceder Pero esto Es lo que no queremos Yo quiero Configuraciones mínimas Para no alterar Obviamente Mi fotografía Vamos a aumentarle Si un poco De detalle Lo que vendría Siendo el contraste Depende como nosotros Queremos darle Ese efecto Yo quiero darle Un efecto Por ejemplo De un 70% Y Vamos a darle A trabajar Un poco Lo que es Ajustes de luces Vamos a trabajarlo Para llegar A un buen diseño Voy a ver Si trabajo Por acá Vamos a dejarla En un más 7% Ok Aquí tenemos Una opción De punto blanco Para poder Corregir un poco Las sombras Vamos a dar Un punto negro También Aunque el punto Negro Pues la verdad No me llama Un poco La atención Voy a dejarlo Un poco Bajo Un 50% Y le vamos a dar Click en Save And Reimport ¿Qué vamos a hacer? Vamos a guardarlo Y vamos a Reimportarlo A nuestra librería De Lightroom Ahí esperamos Un momento Y supuestamente Ya no la ha enviado Lightroom Ojo Pero no nos ha cambiado Nuestra fotografía Yo no le veo Ningún ajuste Normal Ojo Vamos a piquear De nuevo En la parte De abajo Esta Fotografía Que ya vendría Siendo el revelado Del anterior Se dan cuenta Que vendría Siendo el ajuste Como me la dejó El Photomatix Si a ustedes no les aparece Esta opción Es porque la tienen Oculta Pero esta opción Siempre les va a aparecer Y la parte de arriba También Aparecen así Ustedes pueden darle Click acá Para activarlo Y en la parte De abajo También Para seleccionar Que fotografía Quieren trabajar En estos momentos Quiero revelar La que he acabado De procesar En H En Photomatix Pro Después de esto Vamos a irnos A la parte de arriba Y vamos a Cliquear Donde dice Revelar Oh Ya estamos Dentro de nuestra Opción De revelar ¿Qué es Esta área? Para los que habían visto Mi tutorial De Lightroom Nos dimos cuenta Que la opción De revelar Es ideal Para más que todo Para los formatos RAW Que vendría siendo Los formatos Que yo tengo Precisamente En este instante Que vendría siendo Esta fotografía Vamos a darle Click acá Doble click A todo A todos Nuestros controles Para dejarlos Obviamente Con un ajuste Como lo vendríamos Como lo habíamos Exportado En la anterior Software De Photomatix Ahora Vamos a trabajar Aquí Todas las configuraciones Que nos hacen Referencia A nuestra fotografía Vamos a aumentar Un poco Las luces Ok Dejarlo por acá Vamos a trabajar Las sombras Se dan cuenta Que si trabajo Las sombras Me hace Un buen trabajo Pero no lo voy A dejar Lo mínimo Porque después Vamos a trabajar Con la brocha Y vamos a Trabajarlo mejor Porque es por Selección de color Es más fácil Vamos a bajarle Los blancos Para poder dar Una mejor estructura A la parte Del fondo Y la parte De negros Vamos a ver Que cambio Hacerle Vamos a dejarlo En un menos 5 Claridad Si es bastante Obvia Que lo vamos A subir Para poder Obtener Lo que vendría Siendo una Estructura En la parte De la nube Y en la parte Del agua Una intensidad Un poco Considerable Y saturación Vamos a dejarla Muy mínima No quiero La verdad Saturar Mi fotografía Ya que si Saturamos Se dan cuenta Ese cambio Tan drástico No quiero Lograr esto Vamos a dejarlo En un más uno Ojo Con estos controles Ya establecidos Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a piquear Este pincel ¿Qué es este pincel? Este pincel Es un pincel De ajuste En la cual Podemos darle A una cierta Área A un determinado Lugar La estructura De control Que nosotros Queremos Si yo le doy Clic Vamos a trabajar Primeramente La parte Del césped Ok Vamos a darle Clic Y cuando damos Clic Pasamos el puntero Por sobre el césped Perdón Pasamos el puntero Sobre el punto Que nos ha generado Del pincel Y se dan cuenta Que nos aparece En rojo Esto es Para empezar A colorear Todo lo rojo Vendría siendo Lo que vamos a procesar Con este punto Ok Si ustedes han visto Mis tutoriales Se dan cuenta Que yo siempre Trabajo Únicamente O a veces Trabajo con fotografías De esta magnitud Con este tipo De pincel Si yo verifico De nuevo Me doy cuenta Que me está seleccionando Toda la primera parte Ok Voy a trabajarlo Un poco Por la parte de abajo Y lo vendría Dejando De esta manera Ok Una vez dejándolo De esta manera Ya podemos trabajar El ajuste Únicamente De esta parte Vamos a regresar Todo acá A la parte de cero Y ya lo podemos Trabajar Aquí que queremos Queremos la parte De sombras Queremos darle Una sombra Más alta Para recuperar Obviamente Esta parte Que está un poco Para acá Pero no lo queremos Aumentar Muchas sombras Porque perdemos Naturalidad En la parte Del césped Queremos aumentarle Un poco La exposición Que vendría siendo Otro tema Aparte Vamos a aumentarle Un paso de exposición Vamos a dejarlo En uno Ok En la parte De luces altas Vamos a ver Que papel juega Vamos a disminuirlo Para no darle Esa intensidad Tan específica Y vamos a Ahí si En la parte De acá En las sombras Vamos a ajustarla A la parte De arriba Vamos a llevarlo Hasta donde nos aparezca Lo más Real posible Yo lo vendría Dejando Por acá Vamos a probar Un poco de claridad No No quiero Trabajar tanta claridad Vamos a trabajar Lo que vendría siendo El contraste Si un contraste Nos ayudaría bien Vamos a dejarlo Un 35 Vamos a seguir Trabajando las sombras Vamos a dejarlo En un 30 Correcto Vendría quedando Espectacular Mi fotografía De esta manera Ahora Que vamos a hacer Vamos a trabajar La parte Del agua Vamos a empezar De abajo Hacia arriba Vamos a trabajar El agua Entonces con el nuevo Pincel Damos clic Y nos ubicamos Donde diga nuevo Ok Vamos a seleccionar Ahora toda la parte Del agua Si acercamos A nuestro puntero Podemos verificar Que estamos seleccionando El agua Únicamente Ok Ojo Si yo llego a tener Un problema Por ejemplo Vamos a decir Que yo me pasé Ok Por ejemplo Acá Me he pasado Una parte De las montañas En esta parte Estoy excediéndome Vamos a piquear Elemento de borrador Con el borrador Nos vamos a verificar De nuevo acá Y vamos a aumentarle El tamaño Ok Vamos a aumentar El tamaño Y vamos a bajarle La parte Perdón Vamos a bajarle La parte de flujo Vamos a ver Cómo nos está quedando Vamos a bajarle Un poco más El flujo No voy a dejarlo Al contrario Desvanecer Correcto Vamos a dejarlo Por ejemplo En un 30 Y voy a irme De nuevo A revisar En qué parte Tengo Aquí La que me excedió Es acá Desplazamos Con mi borrador En la línea Igual Se dan cuenta Que me ha borrado Voy a intentarlo De nuevo Vamos a verificar Y se dan cuenta Que ya hemos reparado La parte Donde nos hemos sobrepasado Después de esto Vamos a piquear De nuevo A Que vendría siendo El pincel Que estamos trabajando Damos clic En nuestro pincel Y seguimos pintando Seguimos pintando El área O la parte del agua Vamos a ver En qué parte Quedamos Vamos por acá Vamos a arreglarlo Un poco Vamos a delimitar Mejor el horizonte Si no llegamos A acceder Por tal cual razón Solamente Preciamos Comando Z En Mac O Control Z En Windows Y como todos Ustedes saben Esta función Es para retroceder No es ninguna Función nueva Que vayamos a aprender Esto lo sabemos Todos los que hemos Poseído una computadora Y después de esto Muy fácil Tenemos los controles Únicamente Y exclusivamente Para el agua Vamos a restaurar Todas las configuraciones Vienes en cero Y vamos a trabajar Acá algo muy importante Tenemos que aumentar El contraste Obviamente por lo que Estamos trabajando La parte de agua Aquí Como les digo Solamente vamos a trabajar El agua Entonces vamos a aumentarle La saturación Con una buena saturación Por ejemplo Al 100% Vemos el cambio Y es un cambio Ampliamente detallado En mi fotografía Si yo le doy clic En menos Pues nos damos cuenta Que ya está blanco y negro Aunque ustedes no lo notan Pero mi imagen Estaría aún blanco y negro Vamos a dejarla un 100% Como les había dicho Y la claridad Si vamos a dejarla Bastante alta Si dejamos bastante alta Nos damos cuenta Que tenemos un buen detalle Pero no la queremos Obviamente dejar tan alta Porque la verdad Es un poco exagerado Vamos a dejarla un 80% A ver como nos da Así estaría bien Vamos a trabajar un poco La parte del ajuste De altas luces Ojo Aquí juega un papel Muy importante Esta configuración Al igual que las demás Porque A mayor cantidad De luces altas Vamos a intensificar El color Y por ende Vamos a perder Lo que vendría Trabajando la saturación Nos damos cuenta Si yo la retrocedo Totalmente Gano un buen diseño Pero no quiero tampoco Disminuir tanto las luces Porque me perdería Ya lo que sería Una naturalidad De la fotografía Ok Hemos trabajado Ya la parte del agua Y yo veo que tiene Un buen diseño A continuación Vamos a dar clic en nuevo Y vamos a trabajar Lo que vendría siendo La parte de las montañas Vamos a disminuir Un poco el tamaño De nuestro pincel Vamos a dejarlo por acá Y vamos a empezar A pintar de nuevo Ok Vamos a disminuirlo El tamaño está un poco grande Vamos a seguir trabajando Lo que vendría siendo El área De Las montañas Vamos a visualizar Mi pincel Como me va quedando Si va quedando bien Vamos a trabajarlo Por acá Vamos a visualizar Tiene un buen detalle Por esta parte Nos hace falta un poco Ok Bueno Estas partes aquí Que no se dan cuenta Que no las has trabajado No nos importa Porque vendrían acoplándose A la configuración Que le vamos a hacer En estos momentos A nuestro pincel Ok Ya lo tenemos Vamos a devolver De nuevo Dando doble clic A nuestros efectos Para dejarla normalmente Aquí tenemos que trabajar Con la parte De sombras Para regresar Obviamente A lo que vendría siendo Un enfoque Infinito Obviamente Sin ninguna Estructura Digámoslo Por Entenderlo Sin ninguna estructura Que carezca de luz Vamos a aumentar La parte De sombras Ok Vamos a dejarlo Un poco alto Vamos a dejarlo Un 40 Pero Se dan cuenta Que si ajustamos demasiado Las sombras Perdemos ya Lo que vendría siendo Perdíamos ya Lo que vendría siendo Un enfoque En esta parte Vamos a visualizar Y Se dan cuenta Que perdemos ya detalle Si yo trabajo Aquí por ejemplo Esta vendría siendo Nuestra imagen principal Si yo la apaco Se ve negra Si la aumento Se empieza a generar ruido No me gustaría Crear Este efecto Ya que La idea De revelar una foto Es revelar una fotografía Sin ruido O si no No valdría la pena Vamos a aumentar Ahora la exposición Vamos a dejarlo A 1 Vamos a ver Que logramos Vamos a trabajar Con la parte De altas luces Pero vamos a disminuirla Un poco En la parte de contraste Si vamos a aumentarle A un 50 Por ejemplo Vamos a dejarle Un 50 Ya que queremos Dejar un poco Saturado Esta parte Perdón Un poco Con contraste Esta parte Pero no queremos Obviamente Ganar ruido Que eso es lo que Nos está molestando En estos momentos En la parte de claridad Si tenemos que darle Bastante claridad Porque como les digo Esto hace parte De nuestro área De enfoque Infinita Más abajo Tenemos una opción Que se denomina Ruido Vamos a ver Si la encontramos Reducción de ruido Tenemos reducción de ruido Por la parte Normal Normal O por la parte De color Vamos a darle Click acá Y se dan cuenta Que ganamos Una buena cantidad De reparación De ruido Pero obviamente No la vamos a dejar Un 100 Porque perdía Vamos a perder Obviamente El detalle De nuestra fotografía Si yo la pongo En Normalmente A la opción Normal Aquí me aparece Y vamos a ver Este aviso Dice Para obtener La vista Más precisa Aumente El zoom Al 100% Bueno Esto es una buena Información Pero si aumentamos La luminancia Al 100% Vamos a perder Lo que es Estructura No queremos eso Porque eso Nos vendría Complicando Nos vendría Trayendo problemas Vamos a dejarlo Un poco Trabajable Vamos a aumentarle Nuevo el zoom Y vamos a ver Que logramos Vamos a ver Si lo tenemos Por acá Correcto Vamos a trabajar Un poco El ruido El color Vamos a ver Si se nota Vamos a dejarlo Por ejemplo A un 10 Y Contraste Voy a dejarlo A un 20 Y aquí Sin la luminancia Trabajaría un poco Vamos a dejarla A un 20 Ok Vamos a visualizar De nuevo Y ya empezaría A tener Un buen diseño Sigamos trabajando Con la parte De Las montañas Acá Como les había comentado Tenemos que darle Un poco más De luminosidad A esta parte Ojo Aquí tenemos Un efecto único De ruido Para nuestro pincel Pero El ajuste Que estábamos haciendo Anteriormente Era para nuestra Fotografía Globalmente Ahora vamos a hacerle Un ajuste Normal A esta parte A la parte Que estamos Piqueando Por acá Vendría Genial Vamos a dejar Un 40 Que parece Que es Un buen balance Ojo Estas configuraciones No me las he aprendido De memoria Ni nada Sino esto Lo vamos a sacando Dependiendo La fotografía Que tengamos Ok Vamos a ver Que vamos a arreglar Por acá Enfoque No necesitamos Vamos a ver Si vamos un poco Enfoque El problema Es que si vamos Bastante Enfoque Vamos a generar Ruido Pienso Dejarlo Quieto Pero si Ganar Un poco Más De luminancia Vamos a dejarlo 1.9 Vamos a aumentar Un poco De contraste Y las sombras Vamos a ver Si las trajamos A un 3 Bueno Vamos a volver A nuestra fotografía Original Y Nos damos cuenta Del cambio Que hemos Que hemos tenido Ahora Después de esto Viene Lo que todos Ustedes Están esperando La parte De las nubes Vamos a crear Un nuevo pincel Una nueva selección Nos damos cuenta De los 3 pinceles Que ya hemos creado Ustedes los pueden crear En cualquier parte Por acá Por acá El punto Lo pueden crear En cualquier parte Por ejemplo Yo voy a dar clic Aquí en la mitad Y Mis configuraciones Se ajustarán Solamente Con este punto No importa La orientación Que yo le dé Ahora voy a seleccionar Voy a empezar A dar clic Y a delinear Toda la parte De las nubes Vamos a ir acá Vamos a ver Vamos a aumentar Un poco el pincel Vamos a darle Un trabajo Más rápido Vamos a aumentar El pincel Si ustedes quieren Aumentar el tamaño Solamente presionan La ruedita Y con la ruedita Del mouse Van a trabajar Más rápido Ups Creo que me he pasado Vamos a revisar Estamos bien Por acá Vamos a ver Nos hemos pasado Por aquí En esta parte Vamos a crear Vamos a llamar El borrador Vamos a borrar Este no hay ningún problema Así como les digo Si no llegamos a pasar No vendría Dando tanta importancia Vamos a limitar Por acá También Vamos a pasar El puntero Solamente tienen que Pasar el puntero Encima del punto Y ya tienen La demostración Ok Ya lo tenemos Ahora Vamos a Darle doble click A esto Y a esto Vamos ahora A empezar A trabajar La parte De las nubes En la parte De las nubes Tenemos que tener Primeramente Una buena exposición Vamos a aumentarle A un 30 Perdón A un 0,30 De luz Ok Ahora Tenemos que trabajar Con luces altas Luces altas Juega un papel Bien importante Y más que todo En la parte De las nubes Porque nos conserva La estructura Que tenemos Delimitando Desde nuestro primer plano A nuestro plano infinito Vamos a bajar Las luces Totalmente Ok Altas luces Al menos 100% Sombras También nos ayuda A dar estructura Pero no lo vamos A bajar tanto Porque Bueno La verdad No me impresiona Parece como si fuera Una tormenta Y pues No quiero dar Este aspecto Voy a dejarlo A un 40 Claridad Si es Como ustedes saben Lo más importante Mayor claridad Pues mayor estructura A menor claridad Pues va a ser A lo inverso Vendría siendo Nada de estructura Pero yo si quiero Tener buena estructura Quiero tener Una buena ganancia De estructura Por ejemplo A un 60 Vendría siendo Increíble Como me Quedaría Mi foto Quizás Vamos a Probar un poco La saturación No, no me gusta Voy a dejarla en cero Y La temperatura Si la podríamos cambiar Podríamos ajustar La temperatura A otra Nivel Por ejemplo Una temperatura Vamos a Verla más cálida Vamos a dejarla por acá Y vamos a arreglar La matiz Vamos a ver Que logramos Por aquí Vendría así Quedando espectacular No quiero dejarla tan azul Por acá Y vendríamos teniendo Las configuraciones Totales Ahora Si queremos volver A nuestra Edición Inicial Solamente Presionamos Perdón Solamente Damos clic En lo que vendría siendo Herramientas básicas Y ya Estamos En esta parte Aquí lo Ya lo podríamos Veniendo ocultar Ya no nos interesa Esta parte Tampoco esta parte De acá Y destiltamos La parte De pinceles Ok Ya estamos Dentro de nuestra Fotografía Netamente original Antes de continuar Tenemos que darle Una configuración De nuestro lente Para que Lightroom Detecte Y repare Ciertas condiciones Que Todos los lentes Tienen que ser reparados Obviamente Al momento de hacer Un procesamiento RAW Si vamos A la parte De abajo Tenemos una opción Que se llama Corrección de lente En esta corrección De lente Vamos a darle Activar Correcciones de perfil Y nos damos cuenta Que nos aparece Aquí Unas opciones Pero Ojo Aquí no me está Detectando mi lente ¿Cuál es el problema? No me lo está Detectando Porque No tengo Mi imagen Netamente Con los controles Originales Pero yo Lo puedo establecer Por ejemplo Por defecto Yo sé Que marca Es mi lente Es un Canon Y Vamos a ver Si aparece No me aparece El lente Pero buscamos Uno que tenga La mínima distancia Que vendría siendo Un 18 milímetros Con el mínimo De distancia focal Y miraríamos Un cambio Un cambio Un tanto Aconsejable Digámoslo así Que vendría Arreglando La forma Cóncava En la cual Trabaja Mi lente Si yo veo Mi otra imagen Vamos a ver Si esta si tiene En la parte de acá Le doy Activar Corrección de lente Y automáticamente Me trabaja El modelo De mi lente Que vendría siendo El 18-135 milímetros Me lo vendría trabajando Pero como Acá tengo un problema Y es que ya habíamos Procesado La parte De nuestra fotografía Con Photomatix Entonces perdió Algunas configuraciones Originales Y Ahí estamos Por ejemplo Acá Que vendría siendo Esta Como no tenemos El 18-135 milímetros Vamos a trabajar Como les digo Con la distancia focal Mínima Que hemos trabajado Con nuestro lente Y vamos a ver El antes Que vendría siendo Una configuración normal Y el después Que vendría siendo Una configuración Precisa Para la parte De nuestro lente Vamos a devolvernos Al trabajo Que teníamos Y acá Podemos ya Darle una temperatura A toda nuestra fotografía Vamos a ver Que hice Vamos a devolverla Acá Bueno No voy a trabajar Ya la temperatura Vamos a trabajar Lo que es contraste Por acá Y Se dan cuenta Que hemos trabajado Una buena Imagen Ahora Solamente Nos queda exportarla Vamos a irnos a archivo Exportar Disco duro Exportamos aquí En la carpeta Específica Que vendría siendo En el escritorio En mi opción Y Ahora Vamos a darle click En exportar En exportar Ahora ya podemos Minimizar acá Y se dan cuenta Que me ha generado Una carpeta Llamada Exportación sin título Entro de esta carpeta Me está creando Mi imagen Punto tif Que en estos momentos Está exportando Vamos a esperar Un momento Esto se demora Bueno No sé por qué Se está demorando Vamos a ver Si ya me la ha generado No me la ha generado Está de 0 bytes Eso ya dependiendo De las configuraciones Que le estemos dando Aquí se dan cuenta Que ya me parece Que se ha completado La tarea Listo Ahora sí Me puedo desplazar A mi carpeta Y verificar Cómo me ha quedado Mi fotografía Nos damos cuenta Que es un tamaño Impresionante 107.6 megabytes Dios santo Es un gran tamaño Obviamente Pero es una buena foto Pero no vamos Obviamente Si queremos trabajar En un concurso No vamos a tener Una imagen Con ese tamaño Tan impresionante Vámonos ahora A lo que vendría Haciendo Photoshop ¿Qué vamos a hacer Dentro de Photoshop? Algo muy simple Vamos a bajarle El tamaño El formato Y vamos a dejarlo Por ejemplo A una fotografía De 5 megapíxeles Ya que normalmente Mi fotografía A RAW Que vendríamos trabajando Esta es de aproximadamente 20-23 megapíxeles Y pues obviamente Cuando es un formato RAW Un formato RAW Perdón Pues es un tamaño Bastante grande Aquí vamos a irnos A archivo Abrir Importamos nuestra imagen Que nuestra fotografía Que habíamos exportado Del IRON Que vendría siendo esta Vamos a abrirla Vamos a ver Rápido Rápido ¿Qué pasa? Se está demorando esto Darle clic en abrir Esperemos un momento Discúlpenme la demora Listo Ya la tenemos acá Solamente como les digo Queremos trabajar Lo que vendría siendo El formato Únicamente Si yo lo quiero dejar Con esta dimensión No me interesa Vamos a ver el archivo Guardar como Y aquí Con las mejores configuraciones De photoshop Nos ayudaría A no perder detalle Vamos a irnos A formato jpg En formato jpg Se dan cuenta Que es un formato Normal Vamos a dejarlo 37 Raya el piso 1 Y damos clic en guardar Aquí vamos a darle calidad Máxima Se dan cuenta Que la calidad baja Perdemos buen detalle En esta parte Vamos a dejarlo En un archivo grande Vamos a darle clic en ok Y vamos a visualizar A ver como nos ha quedado Oh excelente Nos damos cuenta Que ha cambiado De 107.6 megabytes A 14.1 megabytes Y si hacemos una comparación Entre mi fotografía anterior Por ejemplo Que era esta Vamos a verla Esta con esta Vamos a ver estas dos La última Ven mi fotografía anterior Una fotografía Que carecía de luces De estructuras De fondo De lo que vendría siendo Saturación Contraste Etcétera Demasiada falta De configuración Pero con el formato RAW Hemos logrado Una buena imagen Que vendría siendo Esta Nos damos cuenta Principalmente Que hemos reparado Lo que venía siendo La forma cóncava De nuestro lente Como haciéndole Una corrección De lente A continuación Hemos dado un poco De estructura Pues no un poco Bastante estructura La parte de las nubes Que nos damos cuenta Que ha creado Un efecto impresionante Me gusta demasiado Este efecto Y en la parte Del agua Nos damos cuenta Que Hacemos el reflejo Principalmente De El cielo Nos damos cuenta Acá El cielo La parte de las nubes También me la refleja Con la condición De temperatura Obviamente Que le hemos dado Esto es una Buena información Que nos brinda Lightroom También tenemos Una buena estructura En la parte del agua Y En la mitad Tenemos Ya Reparación De lo que vendría Haciendo las luces Obviamente Si la aumentamos Una reparación De luces Un poco alta Se daban cuenta Que perdíamos Buen detalle De nuestra fotografía Y pues la verdad No queríamos Hacer eso Y ya por último En la parte del césped Pues nos damos cuenta De que aquí se ve Totalmente negro Pero Lo hemos hecho Y lo hemos reparado Y vemos que está Estupendo Ok Y con esto Habríamos finalizado Este tutorial De fotografía Como siempre Vendré subiendo Todos los viernes Tutoriales de fotografía Enseñando mis técnicas De procesamiento Etcétera Bueno No olviden comentar Suscribirse A este canal De fotografía Compartirlo Con todos sus amigos Ya que la fotografía Es un lindo arte Que todos debemos aprender Y más Con conocimiento De personas Que nos brindan Y bueno Espero que les haya gustado Este nuevo video tutorial No olviden comentar Suscribirse Nos vemos en una Próxima ocasión Adiós Y feliz fin de semana